Cuando vengo a Maracaibo, y me pongo a recordar, viejos tiempos del milagro, Santa Rosa y el empedrado. Sabaneta y las veritas, tierra negra y la pomona, bellavita y la delicia, los aticos y Santa Cruz. Maracaibo, Maracaibo, aunque lejos yo te sienta, no hay momento de mi vida que no esté pensando en ti. En el verde de tus campos, el azul que hay en tu cielo, y en el lago que me baña, desde el día en que nací. Y por eso, Maracaibo, tres regalos yo te traigo. Tres regalos que guardaba para ti, mi corazón. Mi alegría de Zuliano, la franqueza de mi mano, y el saludo de un hermano, Maracaibo de mi amor. Y por eso, Maracaibo, tres regalos yo te traigo. Tres regalos que guardaba para ti, mi corazón. Mi alegría de Zuliano, la franqueza de mi mano, y el saludo de un hermano, Maracaibo de mi amor. Mi alegría de Zuliano, la franqueza de mi amor. Me voy, me voy, me voy, a la jungla me voy, gozando con Ae, porque mestizo soy. Ora, linda, sin fe, es la conga cubana, por ancestro africana, que protegió al inglés. Me voy, me voy hasta mañana, Ae, 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 Bacoso, Ae, Ae, Bacoso, como ñama. Bacoso, es la rumba, Bacoso, la rumba negra. Bacoso, oye, lo cuero, Bacoso, como suena. Bacoso, y la tambora. Bacoso, sonlo conmé. Bacoso, dilo ahora. Bacoso, Ae, Ae, Bacoso. Bacoso, Ae, Bacoso. Bacoso, como ñama. Bacoso, e pa, Bacoso, e mamá. Bacoso, sonlo conmé. Bacoso, o hielo negra. Bacoso, está muy bueno. Bacoso, dime niña. Bacoso. Bacoso, ae, Bacoso. Bacoso, ae. Bacoso, ae. Bacoso, ae. Bacoso, ae. Chonga, chonga, chonga Bailala, pongo el saco y la camisa Pa' gozar Chonga, chonga, chonga Bailala, pongo el saco y la camisa Pa' gozar ¡Adiós! 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 No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad. Llevo sangrando aún la herida que me ha causado, mujer con tu crueldad. Un juego fue, no más nuestro romance, y el jugador debe saber perder. Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré. Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otros igual has de pagar. Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual. Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer. Unos con suerte y otros con reveses, jugué contigo y ya ves que se perdé. No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad. Llevo sangrando aún la herida que me ha causado, mujer con tu crueldad. Un juego fue, no más nuestro romance, y el jugador debe saber perder. Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré. Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otros igual has de pagar. Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual. Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer. Unos con suerte y otros con reveses, jugué contigo y ya ves que se perdé. Unos con suerte y otros con reveses, jugué contigo y ya ves que se perdé. Vaya mi cumbia para ti, compay. Rica, goza. Hubたいro wallace, jugué contigo y ya ves que ven con tu crueldad. Unos con suerte y otros. Negra, vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Negra, vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Este ritmo que enloquece, este ritmo de Colombia. Este ritmo que enloquece, este ritmo de Colombia. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. Oye, el ritmo de mi tierra me invita a vacilar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. Vámonos, 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 vámonos para allá. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. Yo me voy a Colombia, me voy, me voy, yo me voy a gozar. A ver, Rami, cumbia para gozar. Cumbia, cumbia. Vaya, nena, vosa, nena. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. Arranquilla, buscaramanga, ya me voy, ya me voy, ya me voy a gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar. Te quiero, te adoro, yo te voy a llevar al altar, y contigo me voy a casar. Si yo tuviera una novia, que se llamara Julieta, la pusiera todo el día, pa' tocar la pandereta. Si yo tuviera una novia, que se llamara Lucía, la pusiera todo el día, pa' tocar la sinfonía. Ay, tócame Julieta, ay, tócame Lucía, sinfonía, ay, tócame Julieta, ay, tócame Lucía, sinfonía. Si yo tuviera una novia, que se llamara Delfina, la pusiera todo el día, pa' tocar la mandolina. Si yo tuviera una novia, que se llamara Fedora, la pusiera todo el día, pa' tocarme la tambora. Ay, tócame Delfina, ay, tócame Fedora, la tambora, ay, tócame Julieta, ay, tócame Lucía, sinfonía. Ay, tócame Delfina, ay, tócame Fedora, la tambora, ay, tócame Julieta, ay, tócame Lucía, sinfonía. Ay, tócame Delfina, ay, tócame Delfina, ay, tócame Fedora, la tambora. Ay, tócame Delfina, ay, tócame Lucía, sinfonía. ¡Suscríbete al canal! 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 palomas vuelan arrulladoras. Oye del cincón de su trino entonar, el perro que ladra a quien quiere robar. Todas estas cosas tengo en mi finca el cano. Tengo mi casa de guano, sembradita de maíz. Tengo mi finquita el cano, que es orgullo para mí. Tengo una vaca lechera y un becerro que compré. Y tengo a mis cinco hijos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Por más que quiero, no te puedo olvidar. Porque a mi vida supiste envenenar. Por un cariño que no ha dejado en ti La misma herida que sangra en mí Más que te importa un pecho que soy osa Si ya en el corazón tú lo has herido Si tú nunca habrás sentido su congoja La, 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 la Yo solo he de llorar tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amarga pena Por este amor que hizo sangrar mi corazón Oye, vámonos, vámonos, vámonos Porque la conga ya llegó Oigan mi pregón que me retiro ya Si usted no me compra ni nada Yo no vuelvo más Y hace un mes que no baila el muñeco Y hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Y hace un mes Óyeme bien que en Maracay voy en Valencia Y en Caracas y en todas partes mi compadre Se baila la rumba así Se baila bien o se baila así Y hace un mes que no baila el muñeco Y hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Y hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Y hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Y hace un mes Vamos, vámonos, vámonos a gozar Mi compadre como él ¡Gosa!